Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Hola, buenas tardes, pero muy bien. Bueno, me alegro, Fabio, gracias por comunicarse con nosotros. Recién lo comentábamos, la gran cantidad de estados gripales que están en San Juan, en Argentina, en realidad, por este virus de la gripe. Y hay un proceso que está llevando a cabo, entonces, en San Juan, que es la vacunación antigripal. Exacto, sí, ya se ha comenzado con la vacunación antigripal, como se comenzó desde el día 25 de marzo, y se comenzó con el personal de salud. Posteriormente se fueron agregando otros grupos, que fueron los niños desde 6 meses a 35 meses. Ahora, este último grupo que se ha agregado, fueron los chicos hasta los 9 años de edad, las embarazadas y los mayores de 65 años. ¿Y podemos hablar de porcentajes en las distintas franjas etarias, licenciado? ¿Cómo va el tema de la vacunación antigripal? No tendría en este momento, o sea, se ha solicitado un cierre, que es el que se exige de Nación, no tendría hasta este momento ese cierre, que es el que nos daría los números precisos con respecto a la cobertura que se va haciendo. Pero se va avanzando bastante bien, las personas mayores de 65 años, la asistencia es bastante buena, es óptima, y la cual, bueno, nosotros vamos tratando de llegar y cubrir la mayor cantidad posible de población a medida que vamos teniendo el stock de vacunas necesarios para tener y poder llegar a este objetivo. Bien, ¿cuántas vacunas habrían llegado ya a la provincia para realizar la vacunación? Y nos llegaron en un momento 21.000 dosis, en las cuales posteriormente llegaron 5.600 dosis más de lo que era vía fluo adulto, o sea, para los chicos que se cubrirían a las embarazadas, personal de salud, y los chicos entre 3 años y 9 años. Y también, bueno, nos ha llegado 11.200 dosis de vacuna Pluxvir, que es la de mayores de 65 años, como también así 14.500 dosis de vacunas pediátricas de 6 meses a 35 meses. Bien, o sea que hay stock todavía para el proceso de vacunación. Tenemos, sí, sí, estamos tratando de optimizar ese recurso que tenemos y poder extenderlo a la mayor cantidad de personas que nosotros podamos en cierta forma y poder llegar a cubrir estos grupos que son los que se han, con mucho esfuerzo, se han podido llegar a implementar. Bueno, ¿y cómo vamos con el porcentaje y la cantidad de vacunas aplicadas a los pequeñitos de 6 a 24 meses? Digo, ¿están concurriendo, los están llevando? ¿Es importante? Están concurriendo, sí, sí, están concurriendo, ya que esto es una vacuna de 6 a 24 meses. Sí. Es una vacuna de uso obligatorio. Sí, que entra dentro del calendario regular. Bien. Y en el momento que asisten a colocarse, se les coloca también el anticripal. Bien, y para los chiquitos que necesitan el certificado del médico. Sí, o sea, para los chicos entre los 25 meses y 9 años, o sea, 8 años, 11 meses y 29 días, necesitan la indicación médica con respecto al cuadro que entre de acuerdo a la patología específica que aborde por la vacunación antigripal. Bueno, ¿y hay muchos niños que van con esas patologías complicadas? Están yendo, sí, están asistiendo. No es mucha la cantidad aún, pero bueno, o sea, eso a veces son días que esperan, quizás hay muchos que esperan que sea el día viernes por si tiene algún síntoma posterior a la vacuna, los papás. Y bueno, y ahí, por eso lo llevan recién ahí a vacunar. Por eso es que, durante la semana, la asistencia es, pero es menor que el día viernes, por ejemplo. Bien, y con respecto a eso, Fabio, si hay algún chico o algún adulto embarazada que tenga síntomas de gripe, ¿puede recurrir a vacunarse tranquilamente o tiene que esperar a superar la enfermedad? No, 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 no. Deben asistir sin ningún tipo de sintomatología para poder recibir la vacunación. Bien. Los que se han aplicado la vacuna y después les ha dado gripe, ¿tiene algo que ver, digo, la vacuna con la gripe a los pocos días? No, 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 no. A veces es un estado gripal que se viene incubando, vendría a ser, o sea, y posteriormente, bueno, tiene esa salida, esa manifestación hacia el exterior, vendría a ser, pero no atribuible a la vacunación. Bien. Bien. Podemos atribuir que, por ejemplo, si me coloco la vacuna, la vacuna a partir de los 21 días ya me hace el efecto, así que necesita por lo menos 72 horas para que empiece a circular bien. Y el sistema inmune va sobre esa vacuna y si tenía un cuadro gripal anterior a eso, es como que puede avanzar ya que los anticuerpos trata, el sistema inmune trata de proteger contra esta vacuna hasta que la asimile y brinde la protección. Pero por mientras salió por el otro lugar en lo que yo estaba incubando. Bien, bien, perfecto. Claro. Fabio, y le consulto con respecto a si ustedes tienen pensado ampliar, quizás hay un grupo para que sea vacunado que todavía no se haya abierto y que esté próximo. Sí, 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 sí. A medida que van ingresando vacunas, nosotros vamos, en cierta forma, habilitando nuevos grupos. Bien, bien. ¿Y los próximos grupos se puede conocer o más o menos ya lo tienen diagramado o todavía no? Eso estamos viendo, estamos viendo de acuerdo a la cantidad de vacunas que ingresen en la próxima, en el próximo ingreso que haya, valga la abundancia. Si podemos habilitar uno o más grupos con respecto a eso. Bien. ¿Las 14.000 antigripales pediátricas que han llegado la semana pasada todavía tienen ahí en existencia o han tenido que llegar más vacunas? No, no, no. O sea, han sido los ingresos que hemos tenido únicamente. Bien. Tenemos todavía en existencia, tenemos en stock. Bien, bien. Fabio, le saco un poquito del tema de vacuna antigripal y le consulto por las vacunas anticovid, en realidad, que se están llevando a cabo en las escuelas. ¿Cómo se está dando este proceso? Y la verdad que nosotros presentamos una autorización y una solicitud ante un padre. Sí. En los cuales, bueno, se envía por medio de los docentes, establecimiento escolar, se lleva y se envía posteriormente con los chicos. Esta vacuna, esta autorización debe entrar en la firmada. Sí. Si viene con la asistencia del padre, mejor, para que el padre, pues, llegue con el padre, madre, pueda llegar a, si tener alguna duda, consultar, y nosotros poder asesorarlo sin ningún inconveniente, ya que actualizamos la vacunación. No solo de COVID, sino también de calendario. Ah, bien. Bien. Y todos los chicos, o hasta una edad específica, necesitan esa autorización. Todos, todos. O sea, en realidad, nosotros enviamos la autorización. Sí. A todos los chicos, pero legalmente en sí, obvio, nunca iríamos en contra de los padres, de que no ir respetando siempre la opinión de vacunarlo o no, pero en sí, legalmente, de 13 años en adelante, el chico tiene la decisión propia de poder colocarse la vacuna, si lo desea él mismo, por más que no tenga una autorización previa firmada. Bien, bien, perfecto. Fabio, en estos momentos donde estamos hablando ya casi del post-COVID, donde hay una baja notable de esta enfermedad, ¿qué podemos decir de la vacunación? O sea, ¿es obligación de la gente seguir vacunándose cada cuánto o en qué circunstancias se va a tener que vacunar? Sí, en realidad, o sea, no es obligatoria la vacuna, pero sí es recomendación total, ya que esta baja de casos de COVID se ha atribuido a esto, o sea, se ha atribuido a... A que hemos ido avanzando en la vacunación. Sí necesitamos, en cierta forma, el poder llegar a toda la población para mantener este estatus sanitario en sí, y no que sea algo provisorio, ya que, bueno, tenemos todavía muchos chicos, cerca de 33.000 chicos de 3 a 17 años, que aún no inician esquemas de vacunación, por eso mismo, o sea, queremos llegar a cubrir a estos chicos también, como así también el seguir colocando la dosis de refuerzo a los mayores de 18 años y a los adolescentes entre 2 y 17, para poder seguir cubriendo y estar preparados ante cualquier posible llegada de alguna variante nueva. ¿37.000 chicos, dijo licenciado? 33.000 chicos aproximadamente, porque tenemos algo de 22.000 chicos de entre 3 y 11 años, y 11.000 aproximadamente de entre 12 y 17. ¿Y se puede decir que esos chicos están en riesgo ante un posible contagio de la enfermedad? ¿Tienen mucho riesgo? Sí, sí, lamentablemente, bueno, los casos lamentables que han habido, porque la verdad que cuando no me gusta decir el final en sí que tuvieron esas personas, fueron chicos no vacunados. Bien. Lamentablemente. Y esta vacunación que ustedes están realizando ahí en la escuela, ¿está respondiendo a las expectativas de buscar esos 33.000 chicos que todavía no se han vacunado, o va un poco más lento de lo que lo esperaba? Va lento, va lento, o sea, en sí se han presentado, se han organizado los operativos en los distintos establecimientos escolares, y pero bueno, en los que se han ido asistiendo, no ha sido mucha la adherencia en sí, y seguimos buscando la estrategia y la forma de poder llegar a estos chicos, para poder cubrirlos, como les comentaba recién, ante cualquier llegada o variante de alguna otra cepa, y por lo menos tener una cobertura en sí, y poder mantener esos anticuerpos de ese chico. Bien. La última ya, para terminar Fabio, ¿cuarta dosis todavía no? No, 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 momentáneamente no hay nada visto, no hay nada hablado, pero bueno, o sea, esto es tan dinámico que se va viendo en forma constante, y bueno, y eso no sabemos si en algún momento, digan, bueno, se plantea y se implementa a partir de la semana que viene una cuarta dosis para el acceso a la población, pero bueno, estamos viendo cómo podemos siempre, o sea, los estudios que se van haciendo, a medida que van pasando el tiempo, van viendo y van evaluando la altura de los anticuerpos, cómo van, y si le caen o no, para poder ver qué determinación se puede llegar a tomar. Eso que ha salido en algunos medios de comunicación del mundo, como por ejemplo que la vacunación COVID va a ser necesario todos los años una dosis, ¿eso es así, están así, está científicamente comprobado? Y eso es algo que se ha ido haciendo en distintos estudios en otros países, pero bueno, o sea, en la Argentina en sí están en constante estudio con respecto a eso, y bueno, si en caso de ser necesaria, y bueno, se va a implementar quizás, se aborde como la vacunación antigripal, quizás se aborde, claro, en distintos grupos o en toda la población, dependiendo, bueno, dependiendo cómo sigan los contagios, cómo sigan las evoluciones de las nuevas cepas, eso son muchas cosas, muchas variantes que pueden llegar a marcar estas decisiones. Bien. Licenciado, le agradecemos el diálogo con nosotros, ha sido realmente muy amable, por su predisposición, muchas gracias. No, de nada, estén muy bien. Gracias, hasta luego. Bien. Hasta luego. Interesante lo que nos decía el licenciado Muñoz, ¿eh? Muchísimos, todavía hay chicos que todavía no se han vacunado, COVID.